6 y no contexto con texto con texto esto yo vengo por furina 125 deseos pero tengo pt 17 o sea que tengo 142 y 50 50 50 en última fue las detrás de eso no es llegar a restrear a restrear a restrear a restrear vale tendrías que tener una mala suerte exagerada para no salir con furina exactamente ok y ahora tengo c6 pero al cole que no tengo c3 o c4 no me acuerdo entonces bueno qué es nada nada pues nada suerte y gracias de la 17 a la 27 a ver la primera momento nada hombre voy a ser mucho así no como me pasó con de momento la primera efe sota ahora lo importante será ganar el 50 50 y ver si seguimos llegando al subpiti me da a mí que furina pocas vamos a ver de verlo 37 nada 37 también no colegio vale me cierro 47 47 de momento nada es que ni ni Charlotte ¿verdad? ni una Charlotte 57 ¿a que no cuente yo más? 57 y nada supiti esto supiti esto vamos no tengo pruebas tampoco tengo dudas chaval que malas tiradas 67 madre mía tampoco en la de ahora si tienes suerte te podría salir al final de la multe mira bueno Charlotte ya tenemos Charlotte vale y aquí a la 77 ahora ya sí que podría ser ahí estamos ok 50-50 suerte gracias no quieres ofrecer más por favor te va a salir al final o sea uy se dio un gusto no vamos qué suerte tiene tío es que lo gana todo es que lo gana todo tío vale vale es que lo gana todo tío voy por Baizu no qué dices mira lo skipé la primera vez y dije guau si puedo intentarlo ahora lo voy a intentar voy a intentar Baizu como lo saques tienes casi un pity ojo como lo saques te juro que yo me voy a ir a dormir oír llorando venga Baizu vamos allá sí lo skipé porque bueno no es que iba a decirlo es que encima me veo un early es que iba a decirlo tío vamos si lo sacas la persona con más suerte del mundo tío no puede ser cada puto banner no puede ser por favor no puede ser por favor no me sirves no le juro nadie te quiere un montón mira y no echas una orejas no seguimos no está asegurado no sé cómo sabáis yo también no pasa nada bueno sí si no es si no es hoy claro si no es hoy en lo que es lo que dura el banner joder qué puta suerte tienes por dios vamos no me jodas tío ya tiene asegurado si no saca hoy da igual lo sacará mañana pasado o la semana que viene todo ya más tienda y la c2 de tienda y además que los un montón me encanta me alegro mucho hace 2 de tienda todo lo que no ha salido a jutao que ha sido un early te ha salido a ti sí no pero que dices vete a tomar por culo por favor pero por favor tío pero por favor pero esto es que no es normal es que cada puto banner hace lo mismo tío es que no me lo creo tío es que no me lo creo es que cada puto banner hace lo mismo tío es que no me lo puto creo tío ahí está mi baitu guapo es que no me lo puto creo tío es que cada puto banner le pasa igual tío no puede ser unos con tanta suerte y otros tan poca tío intentamos sí saca la arma también las dos las dos tienes 35 de cero saca las dos más allá saca las dos ya puestos ya puestos hostia puta tío es que no puede ser es que cada puto banner tiene una suerte de esta mujer no puede ser tío dios santo no me lo creo tío no me lo creo tío ni da un poco he dicho no voy a tirar de los manos pero de arma la banea se saca el arma la banea es para banearla si saca el arma es para banearla tío no ojo que juntaron las acoceses y no sacó la arma yo probablemente estoy mirando el arma pero que vete a cagar que después de sacar después de sacar a Furina ganando el 50-50 en 3 multis has sacado 5 estrellas que más quieres nada estoy feliz muy feliz no me ha querido estas tiradas de hecho puta puta bueno ojo pero es que se está tirada maravillosa maravillosa Dios unos tantos y otros tampoco me voy a los brillos este es el lugar gente para sacar a Furina me puse justo en el lugar donde vamos por primera vez y dije aquí mal sea que no salga no hay arma estoy ahí hay dos multis más los puedo hacer estos días que no pasa nada Dios tío es que qué suerte de verdad qué suerte por Dios mira Dori hola Dori no tenía yo no sabía que tenía Dori dices espérate con la saca con la timidilla no pero bueno un pítero bueno no me voy a quejar no me voy a quejar no me quejo para nada no solo te faltaría quejarte también muy contenta la verdad muy muy contenta pues nada felicidades amane y gracias gracias por acabar con los sueños de esperanza de todos los que van a tirar después joder